Saludos, saludos con ustedes Mega P a.k.a. 80 Connection Welcome to Esto Es Plena Seguimos aquí en Esto Es Plena haciendo lo que son las video reacciones de la semana Y estamos aquí en el jueves de TVT Continuamos con lo que son los jueves de TVT de rap dominicano Traemos una canción a cargo de Toxic Crew y Químico Ultra Mega La canción se llama Asesino a Sueldo Señores, este video fue producido por Complot Films Y tenemos que darle su respeto a los que han producido videos Han sido parte de lo que son los equipos de trabajo Y han ayudado a poder básicamente asentar el género con la parte visual Tenemos también unos saludos que enviar a Tugo RD A Félix María González y a Johan Heredia Se le agradece, siempre está participando y pendiente a lo que hacemos en el canal Siempre dando sus opiniones, etc. De verdad que sí, mi gente, continúen escribiendo, continúen comentando Que todo eso ayuda para lo que es el crecimiento del canal Como siempre aquí abajito dejamos lo que es el Instagram de Esto Es Plena Para que nos sigan allá Y en la descripción del video dejamos siempre también Un enlace al canal original donde se posteó el tema Para que puedan pasar por allá los que no lo conocen y ver el contenido Mi respeto a Toxic Crew, Químico Ultra Mega Ya yo sé que es lo que él hace Así que vamos a ver cómo estaba Químico en ese entonces Esta es la primera vez que voy a escuchar algo de Toxic Así que vamos a meterle duro a eso Vamos para allá mi gente Químico, Químico, dale para acá Cría Perico para que tenga cotorra No viejito, una sopa que le da más un virado que se liquidó O sea, mira cómo Químico estaba flaquito Y esta vaina nada más es siete años atrás, loco Oye, esa vaina, loco El man está pensando que está todo cool Tumbó al man y él anda por ahí tranquilo No sabe que por acá los manes lo están maquineando Hasta Santero le va a poner Tome esta foto de él, tú te le pegas y le disparas Pero moca viejito, Kelfi poten para Agarra ese peine 30 pa' que le borre la cara Tranquilo, confía en mí Le palco el melón y corrono la vuelta Asesino a sueldo, la pelicuda Hoy en busca de mi tipo, no ronco en esta vuelta Pero tengo que estar alerta porque hay par de gente muerta Yo voy a derribar esa puerta Pa' manga mi objetivo, clean clan Jalo por lo mío porque estoy activo Dime dónde él para, pásale su atentado 7 años atrás y el químico estaba haciendo de vara Juste loco, Razz Chucha, está feo, está feo, está feo Ya me cerca de suerte, déjame tirar lo dado Un flaquito con tatuaje positivo confirmado Yo le voy a frenar el mano que trabaja en un colmado Si no aparece, aunque lo dudo, él quiere que está roncando Lo cuarto que tumbó lo tiene, que está paqueteando Que siga comprando whisky, que siga farangreando Ustedes saben que así, eso lo dije en la reacción de 6 kilos Los manes se coronan y es gastadera de plata Le tumbaron una vuelta a alguien Los menos que tú creas es andar gastando plata y haciendo papeles Porque todo el mundo ya sabe que fuiste tú Y a nadie le gusta perder Así que si tú no estás listo para responder por eso Manito, juega vivo y quédate quieto Y eso se daña porque él lo ha hecho por menos Mato por encargo Si me dan tu foto, pa' la calle salgo a buscarte Donde quiera que te meta Y si te encontré, nada más va a sentir el fuetazo Está la clásica en la moto, tú sabes que es lo que es, compa Pa' ustedes allá, esa es la clásica Es dos manes en moto, compa Tú sabes lo que te puede venir Moto, eso es lo que se llama asesino a sueldo Lo que hoy en día llamamos sicario, mo Soy un asesino a sueldo, un sicario de barrio No, no me duermo Mato por lo mío, soy un asesino a sueldo Yo sé que tú no roncas y que siempre tú estás activo Pero te me estás chochando porque el Pancho sigue vivo En la calle yo no ronco, tampoco me duermo Mato por lo mío, soy un asesino a sueldo Un sicario de barrio No, no me duermo Mato por lo mío, soy un asesino a sueldo Yo sé que tú eras alterado, pero te me estás frisando Ese Pancho sigue vivo y mi cuarto lo está gastando Está pasando el tiempo, son las cinco en punta Toxic Crow es básicamente el que está más empatronado Y este man es el que anda en la calle haciendo la demencia Tú me entiendes Pero también esto tiene que ver con lo que es el estatus en ese momento De que estos manes son los better Que hasta en la música, en la canción, en la dinámica Hay un posicionamiento, hay una jerarquía Me explico Y lo bonito de esto es ver que la jerarquía se respeta Y que aunque sea musicalmente en una canción Pero también eso lo identifica Quién empezó primero, quiénes son los que vienen subiendo Demuestra un respeto en el mismo género en sí Pero también hace que tú puedas ver ese relevo generacional Y de matarlo casi estoy a punto Tú me dijiste que él tiene que estar en el punto Misión completada, si en la frente le hago un punto Tú estás hablando demasiado y ya tú tienes un compromiso Yo no sé lo que tú esperas, pese loco, dale piso Ya le llegué, mira al tipo en la puerta parado Va a morir como un roncador al pelo y desalmado Él no sabe No Que lo tienen ubicado Y desde que yo me desmonte loco a dejar tirado Espérate, boqués chancleta Deja que pase esa jipeta Manito, yo te voy a hablar claro, compi En el ghetto tenemos la costumbre De poner los fucking sobrenombres más feos a los manes locos Boca de chancleta, ojo virado Cualquier defecto que tenga la gente Ese es su sobrenombre de por vida Pero por tu familia lo siento Porque me dien una orden que no quieren cabo suelto Pero por tu familia lo siento Porque me dien una orden que no quieren cabo suelto Nos hemos acostumbrado que ya básicamente es un estilo de vida Aunque sabemos que no es lo correcto Pero son los códigos que se rigen Y cuando tú estás haciendo dinero de la manera incorrecta Todo eso puede pasar, loco Ronco, tampoco me duermo Mato por lo mío, soy un asesino a sueldo Un sicario de barrio, no, no me duermo Mato por lo mío, soy un asesino a sueldo Yo sé que tú no roncas y que siempre tú estás activo Pero te me estás chochando porque el pancho sigue vivo En la calle yo no ronco, tampoco me duermo Mato por lo mío, soy un asesino a sueldo Un sicario de barrio, no, no me duermo Mato por lo mío, soy un asesino a sueldo Te está diciendo qué es lo que es de un punto de vista De cómo se maquinea, cómo se dan estas cosas Lamentablemente como es música, se corre Y muchas veces la gente tiende a querer imitar más la música Que lo que ve en películas y ese tipo de cosas Y también que la música es algo repetitivo Que escuchas todo el tiempo Que es básicamente como que te programa Yo lo que le digo siempre a la gente Recuerden que esto es música, esto es entretenimiento Y míralo y absórbelo con ese valor El que todavía te frequito en mente Y tú ves este tipo de cosas, escucha este tipo de canciones Ya sea en cualquiera de los géneros que a ti te guste Tú no tienes que hacer lo que dice una canción Solamente tómalo por el valor de entretenimiento que es Disfruta que tiene buenas letras, buenas rimas, buenos punchlines Y disfruta la parte artística de la canción Tú tienes el poder de saber y decidir entre bien y el mal Y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de hacer Y trata siempre de hacer lo correcto Y mantenerte fuera de problema, loco El hermano está dejando ningún cabo suelto como dice Si no eres de nada recógete Es tu verídico La calle tiene su código Código callejero Toxicrow Químico ultra mega Cría perico Pa' que tenga cotorra Toxicrow la máquina de cotorra El químico ultra mega Dani punto ro O sea, pero qué te puedo decir Químico estaba flaquito, flaquito, mo Qué locura Monkey El mega divo Ultra mega Universal El negro del flow Saetón Ay Yo Con Plur Records Jason el mono La insuperable El de mentidor Kenny a la jefa JK Studio Belén el desconectado Y el hilo produciendo La bala Raven En el instrumental John Neon De lo mío Cromo Lo más nada para cerrar la canción Era otra película también Y era saludar a todo el mundo, loco Ex Belto Mena Denny Blanco La para Mamú de chocolate El legend Para la sustancia Sin freno Boy Warrior Toxicrow Químico Ultra Mega Asesino a sueldo La película Mi respeto Saluda a la gente Con Plur Records No sé si todavía están en el sistema Pero si lo están Se le da su respeto Porque como digo En el género No es solo el artista No es solo el productor Sino que todo el que tenga que ver Que sepan que acá Se le da su respeto A todo el que lo merece Vamos a hablar de esto rapidito Bueno, bueno, bueno Esto fue otra película También Desde que empezó Hasta que terminó Todo un storyline Se llevó toda la historieta De la vaina Desde la maquinación De programarlo con su objetivo De darle seguimiento Al objetivo De darle seguimiento También al asesino A suelo Que contrató Porque el man no le dio aire Estoy encima de ti Que eso pa Todavía no ha hecho el trabajo El man todavía está vivo Que lo que el man está gastándose Mi plata Y tú todavía no has resuelto Y ya yo te pagué O sea Toda la película Este man por acá Que lo estoy siguiendo Tranquilo Ya está puesto Ya le tenemos la maquinación Estamos radiando acá Le vamos a salir por este lado Químico Ultramega Se ve que viene caminando Con los manes Se ve que se ha mantenido En la línea Ha mantenido su respeto Y se ve que la jerarquía Se respeta Y ha asimilado También esa jerarquía Y se ve lo que es La lealtad Tú me entiendes Y eso es algo Que yo personalmente Repeto mucho en alguien La lealtad Es que hasta con la persona Que está con uno No te correteando Buscando amor Por toda la vida Buscando amor Buscar lealtad Tú vas a ver Que te sale mejor La cosa Bueno mi gente No tengo mucho que decir Esto para un TVT Estuvo cool La película me gustó Como se llevó Buen palabreo Buena vaina Definitivamente Definitivamente el que más Metió palabreo Fue químico Entonces Crowe Como que estaba ahí Empezó la vaina Hizo su par de piques Y esto y lo otro Pero el que más Metió palabreo Estaba contándote más La historia Fue químico Así que aquí Se destacó el químico Para ese entonces Yo me imagino Como la gente Debe haber quedado Y que wow Viste esa vaina Todo el mundo hablando Y eso es lo bueno A veces cuando tú te vas Y tú ves estas cosas Y tú te trasladas Ese tiempo Cuando la escuchaste Por primera vez En ese momento Cuando este salió Esto tiene que haber sido Una bomba Entonces con esto Me despido No vamos a alargar esto Porque es innecesario No hay nada Que decir aquí ya Bueno mi gente Gracias por mantenerse Acá con nosotros Hasta el final Se les agradece De corazón Ya saben que si andan Por ahí Cuídense 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 Los que no se han Suscrito al canal No sé que están esperando Suscríbanse Compartan Comenten Den like Y recuerden Tocar la campanita Para que así puedan recibir Todas las notificaciones Cada vez que subimos Nuevo contenido Que sigan teniendo Una excelente semana Cuídense por ahí Bless Casa En Panameño Le decimos Shantin A las mujeres de cariño Mami Y al night train Va